En los confines del Valle de Miraflores, entre montañas que acariciaban las nubes y ríos cuyo murmullo componía sinfonías, se desplegaba un jardín secreto teñido con las pinceladas del crepúsculo. En este lugar, donde el tiempo parecía haber sido moldeado por la serenidad, vivía Azarías, el jardinero. Era un hombre de mediana edad, de ojos serenos y sonrisa perpetua que, a través de sus manos prodigiosas, te había concedido el don de eternizar primaveras en su vergel privado. No había flor que no conociese, ni tinte natural que no hubiese creado para bañar los pétalos en colores de ensueño. Azarías conversaba con sus plantas con la delicadeza de quien susurra confidencias al oído de un amigo entrañable. Así es, amigas mías susurraba mientras su mano rozaba con ternura un jazmín desvelado. Vuestro esplendor se netre del amor, igual que mi corazón se llena con vuestra presencia. Un día, mientras el sol comenzaba su cómplice retiro detrás de las montañas, una sombra se abrió paso entre los setos. Se trataba de Ivana, una pintora de vasto talento que había perdido su inspiración en el tumulto de la vida moderna. Su semblante, alguna vez iluminado por la pasión de su arte, ahora se teñía con la palidez del desencanto. Azarías, al divisarla, pudo ver más allá de su semblante. Su alma clamaba por ser reavivada. La recibió con una sonrisa que emanaba la tranquilidad del océano en calma y le extendió una invitación gestual para adentrarse en el jardín. El encuentro de dos almas en busca de consuelo había sido enhebrado por el destino. Este lugar es una quimera, murmuró Ivana, mientras sus ojos se teñían con los matices del asombro y sus pulmones se llenaban del dulce aroma a tierra mojada. Es el jardín donde las almas encuentran sosiego, respondió el jardinero, mostrándole la orquídea más espléndida de su creación. Contemple, señorita Ivana, la orquídea de la esperanza.